¡Aplausos! 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 ¡Muy bien, gracias! El tercer diploma es para copiamento del proyecto imaginario. ¡Aplausos! 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 El siguiente premio es para Max. Y el siguiente, el siguiente premio es para Max. Y los últimos, que por tal que no han podido estar en esta gala para nosotros, que les vamos a dar a la mayoría de los cuatro que faltan y les damos una palabra sobre todo. Son Como Mola Planets, son WeRain, Austin y Talent Factory y Los Dichos. Un aplauso.